El último artículo que publicó en el Universal, el título que salió ayer, el desdén presidencial hacia el agua, el desdén presidencial hacia el agua, yo creo que esto fue, que además fue consecuencia de toda una serie de artículos donde él venía apuntando de manera muy detallada y de manera muy informada y sustentada cuáles fueron y cuáles habían sido las grandes faltas, los grandes vacíos de este gobierno, los más grandes errores de este gobierno y las omisiones en materia económica. Pero fíjate que él en este artículo, a propósito de lo que estamos viviendo en este momento con el crisis de agua, especialmente y ahora de manera especial en la Ciudad de México, él apuntaba algo muy importante, fíjate, un gobierno que le apostó a un recurso natural que ya más bien responde a los siglos pasados, como es el petróleo y haber abandonado a ese recurso natural del futuro como es el agua. Y anotaba precisamente cómo le quitó recursos a Conagua en el presupuesto de 2024 y cómo se le ha metido todo el dinero a dos barriles sin fondo. Uno, que es el caso de Pemex, y otro que es el caso de la refinería Dos Bocas. Hoy empezó la mañanera y en lugar de que comenzara con eso, se echó una hora, más de una hora, sin hablar del tema, hablando sobre el público y todo. Y luego ya dice, ay, mis condolencias, por cierto, a la familia de Carlos Urzúa, que en últimos tiempos ya se había pasado del lado conservador, de esa bola de mezquinos malditos, y madres, nos empieza a madrear otra vez, o sea, expresando unas condolencias, un pésame. Se sube a la moto otra vez y a mentarnos la mano. Yo quiero hacer una pausa porque siempre me apentonto. Le quiero dar el pésame a nombre de todos a la familia de Carlos Urzúa. Qué pena que accidentes... Estuvo el domingo en la marcha. Estuvo en la marcha. Es increíble. Claro, lo creíble. Y a las pocas horas estuvo el accidente este. Sí, es muy triste, muy lamentable. Que Dios lo bendiga y que a la familia que descansen en paz. Pero fíjate, Carlos, que digo, naturalmente un extraordinario economista que dejó escuela, yo creo que fue un gran servidor público, yo creo que le hizo mucho bien, aunque el gobierno de López Obrador no aprovechó del beneficio de tener un funcionario de tan alta dimensión en su gobierno. Y además, bueno, yo creo que el último artículo que publicó en el Universal, con el título... Hombre, fue ayer. Que salió ayer. El desdén presidencial hacia el agua. El desdén presidencial hacia el agua. Yo creo que esto fue... Que además fue consecuencia de toda una serie de artículos donde él venía apuntando de manera muy detallada y de manera muy informada y sustentada cuáles fueron y cuáles habían sido las grandes faltas, los grandes vacíos de este gobierno, los grandes errores de este gobierno y las omisiones en materia económica. Pero fíjate que él en este artículo, a propósito de lo que estamos viviendo en este momento con el crisis de agua, especialmente y ahora de manera especial en la Ciudad de México, él apuntaba algo muy importante, fíjate, un gobierno que le apostó a un recurso natural que ya más bien responde a los siglos pasados, como es el petróleo, y haber abandonado a ese recurso natural del futuro, como es el agua. Y anotaba precisamente cómo le quitó recursos a Conagua en el presupuesto de 2024 y cómo se le ha metido todo el dinero a dos barriles sin fondo. Uno, que es el caso de Pemex, y otro que es el caso de la refinería Dos Bocas. Entonces, bueno, pero además el presidente tardó más de 12 horas porque hasta ahora en la mañanera se le ocurrió dar el pésame, tardó más de 12 horas en hacerlo. Esto muestra, yo digo, perdón, no se hubiera muerto el hijo del Chapo, ¿verdad? Porque entonces inmediatamente hubiera puesto a activar todas las redes sociales del gobierno. Bueno, pues cuando murió Chayito, ¿cómo se llamaba la mañanera? Sí, la mañanera de Chapo. Claro, la mañanera inmediata. Entonces, bueno, esto habla también de esta mezquindad, ¿no? Habla del tamaño, de este resentimiento que tiene su gobierno y un presidente que está inundando con división y está inundando y sembrando odio en el país. Pero mira, déjame decirte una cosa, porque yo también me fijé en eso. Ayer no hubo un solo tuit, una sola expresión, un video, nada de parte de él. Y estaban corriendo ríos de tuits, incluidos los nuestros expresando las condolencias por la muerte de Carlos Urzúa, a quien yo no conocí, no tuve el gusto de conocerlo. Pero me caía muy bien su, bueno, no, Bonachón, su talante, en sus últimas intervenciones, tanto en Latinus y en sus escritos en el Universal muy bien. Hoy empezó la mañanera y en lugar de que comenzara con eso, se echó una hora, más de una hora, sin hablar del tema, hablamos sobre el público y todo. Y luego ya dice, ay, mis condolencias, por cierto, a la familia de Carlos Urzúa, que en últimos tiempos ya se había pasado del lado conservador, de esa bola de mezquinos malditos. Y, madres, nos empieza a madrear otra vez, o sea, expresando unas condolencias, un pésame. Se sube a la moto otra vez y a mentarnos la madre. Y es para insultar. Y indirectamente también a él. A él, obvio. O sea, bueno, directamente, ¿no? Más bien, indirectamente, ¿no? ¿Cuál indirectamente? Sí, tiene razón. Son dos cosas muy importantes. Una era lo del Plan Nacional de Desarrollo que le quería imponer López Obrador, que le dijo, eres un neoliberal. Y luego, dice Carlos Urzúa en su carta, es que yo no puedo tratar con servidores públicos como Manuel Bartlett, que no entiende lo que es el valor presente. ¿Te acuerdas cuando al principio de la administración empezaron a hacerle fregadera y media a empresas del sector energético? Dice, no entiende este güey que es el valor presente. Vamos a perder dinero en esa negociación. Y así fue. No sé, yo no. Que dice, si quieren, habla sobre Urzúa. Yo no, ¿lo quieren ver? Es que, ¿sabes por qué sí sería bueno? Para que vean la calidad de mierda miserable. A ver, vamos a ver al narco presidente Seis. Bueno, pues, mi pésame a los familiares de Carlos Urzúa. Lamento mucho su muerte. Lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Desde luego, porque no quiero dejarlo así, sino ustedes en el universal lo manipularían. Bueno, quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho, como Carlos estuvo del secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él renunció. Y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues, de manera muy irresponsable, muy vil, y algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar, hablar de presuntos ataques o daños. O eres o no eres, o estás dando un pésame y lo sientes de verdad. No lo das. ¿O no lo das? Es, mira... Es ser más miserable, cabrón. A ver, te voy a explicar, y ustedes lo van a entender muy bien. Este cabrón tiene que ser más víctima que el muerto. Ah, sí, claro. Si no, no hay víctima. O sea, ya dijo que en paz descase, porque este mechó, tirre a mí luego. Sí, claro. ¿Y qué nos importa? No, no, no tiene más. Es decir, el criterio siempre es el mismo. Yo soy el demócrata, y si yo digo lo que es la democracia, yo soy la víctima, yo soy el centro del mundo. Sí, yo soy el muerto, aunque viva. Yo soy el centro del mundo. Sí. Yo soy el centro del mundo. Yo soy la víctima siempre. Pero mira, en todas estas, estábamos hablando del tema de la marcha. Todas estas reacciones, decíamos, Beatriz, que el tamaño...